Vale, vamos a ver un vídeo sobre el mejor Yasuo, ¿vale? DNA, ¿vale? Que es evidentemente Yasuo, ¿vale? Con dos SS. Es un pibe que solo usa Yasuo y tal, y es el puto amo con Yasuo, ¿vale? Vamos a ver cómo se juega, cómo de verdad juega un puto pro con Yasuo. A ver las mierdas que hace. Son cosas que goodlack, ¿eh? Son cosas que goodlack. Vale, ya gasta el tornado, ¿verdad? Hijo de puta. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Ha utilizado muy bien la tomada de la barrera, ¿eh? Hijo de puta. En 0, macho, hostia puta, ¿eh? Fíjate que era una de va a morir, pues no. Muy buena esa, si os habéis dado cuenta cómo utilizarla, ¿eh? Y de ahí el tornado, ¿eh? En plan... Además, ha tirado justo al tirarla, ¿eh? ¿Vas a hacer una cosa? Vamos a ponerlo en... Vamos a ponerlo un poco más lento. Ay, coño, esa madre ajo yo también, soy gilipollas, tío. Para un anuncio. Aquí lo que hace es... Tira la Q y tira la E a la vez, ¿vale? Utilízale con el minion y a la par tira la Q. Tira la Q antes, evidentemente. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! Tío, la E para atravesar la pared y aún así, con la E y la Q juntas, va a terminar levantando al otro personaje aún estando en el otro ladito de... ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta! Vamos a seguir viendo. Buenísima ulti... Debi. Alza guay a todos, hostia, muy buena esa. Así es como se juega con Yasuo, ¿vale, chicos? Esto es lo que hace un minion Yasuo. De los buenos. ¡Oh! ¿Cómo se la ha hecho, hijo de puta? Como se había comido la Q de Elisin... Estaba clarísimo que Elisin se le iba a lanzar porque tenía poca vida. Ahí lo veis, ¿no? La Q de Elisin se lanza y justo... Como se veía que se le iba a lanzar a tira el tornaíz, en cuanto me salte, ¡pah! Le doy yo. Hijo de puta, como se hace así. Vale, ahí habéis visto lo que hace, ¿vale? Eso es algo que hacen muchos Yasuo, ¿vale? A la hora de lanzar la Q, se aconseja tirar la E, ¿vale? Para conseguirlo de la acumulación. Ahí tira la E. Y además consigo una acumulación también conquistadora, así de gratis. ¡Qué cabrón el pibe! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! A utilizar a los pollitos. ¡Hijo de puta! ¡Qué velocidad, macho! ¡Hostia! Y encima a Flash. ¡Hijo de...! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Vamos a volver a ver. ¡Hijo de puta! ¡Qué velocidad para usarla, eh! Con los picuchillos. Y encima ahora, como justo a ver con la pilla, ¡pum! ¡Flash! Y encima a matar a los felios. ¡Qué hijo de puta! ¡Puf! Odio enfrentarme a los Vladimirs, tío. En serio. ¡Tú! ¡Qué hijo de...! ¡Qué cabrón! ¡Ha hecho la del Flash! La del E-Flash. E-Flash, ¿vale? No sé si la habéis visto bien. Vamos a ponerla en cámara lenta, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Es una de las cosas de los combos que se puede hacer con Yasuo, ¿vale? Es lo que ha sido. Ha sido tirar la E. Y justo. Después de la E tirar el Flash, ¿vale? Junto con la Q para hacer el daño. Es como que aprovecha la E del minion. Y la Q del torbellino. Para asegurar el darle a Vladimir, ¿no? Porque a lo mejor hasta fallaba la Q. ¡Hijo de puta! Además, así luego ya tiene la E para usarla con Vladimir. ¡Qué cabrón! Estar bien, aunque me tocas estos Yasuo en ranked. Muy buena. Ya sabéis, chicos, como siempre hace... Antes de hoy tirar la ulti, tirar una E, ¿vale? A un enemigo que esté cercano. A para ser un minion. Bueno, buenas asca de dictas a los Akira, ¿eh? Hostias, ¿eh? Vamos, qué hijo de puta. Vale, eso es freaking... Buen escudo esa. Buena pared que diga. ¡Oh! Como se la ha hecho. Y todo por la pared. Buen, es que lo del E flash Q este es súper importante, tío. Haces E y aprovechas la E del minion para luego hacer flash y la Q. Como veis aquí ahora con Atrox. Va a hacer E flash Q. Vale. Es como que saltas al minion, pero el efecto de la Q se la metes al otro. Buah. Penta que el hijo de puta. Qué puto. Qué puto. Buah. Ah, qué pena. No dio a todos, ¿eh? Con el Tornado. Oh, ahora ya sí. Vale, me callo entonces. Me callo. Hijo de puta. Lol. Le pone Galio. Penta aquí, ¿no? Fuf, quita muchísimo. Son nada. Claro, los otros son nivel 13. Parece que esta partida... Fua. Están estompeando a la bestia. Ahora la de flash, yo creo, ¿eh? O no. No. Pues que quita un huevo. Pensa que el equipo enemigo ahora, ves, es nivel 12 y el 17. Les debe quitar una puta salvajada. Penta kill, hijo de puta. Ha utilizado bastante bien al minion, ¿eh? Para acercarse al otro. Se la ha regalado Udyr, ¿eh? La kill. Yo creo... Y Rengar también. Se podía ver que era la kill Rengar, pero se la ha regalado. Uno contra dos. Eso es lo mejor. Cuando ves un Yasuo uno contra dos y se hacen los dos y dices, hijo de puta. Qué cabrón. Lo bueno de Yasuo es eso, ¿vale? Es muy bueno metiéndose, saliéndose, metiéndose otra vez, saliéndose. Qué cabrón. Qué hijo de puta. Vale, ahí no va a tirar la ulti. Ahí se la está guardando. Se ve que iban a venir más, así que... Ve lo que dije antes, ¿vale? Voy a tirar la ulti y te hice una ahí. ¡Uh! Esa ulti de Asi la ha salvado el culo, ¿eh? Le ha salvado el puto culo. Esa ulti de Asi. Uf, buena. ¡Oh! Qué buena. Pues esto, chicos, son los Yasuo que no nos tocan a ninguno en ranked. En nuestro equipo. Siempre están en el equipo enemigo. Uy, cuidado con un Annie que... Joder, que flipas, ¿eh? La carona está muy rota. Tiene el tornado, va a hacer flash. ¿Ves? Está clarísimo. ¡Oh, hijo de puta! Se la hizo, ¿eh? Cabrón. Va a salirla otra vez. Hizo la del E-Flash Q, ¿vale? Rápidamente. Así gana unas milésimas. De no se puede ser milésimas, se habría muerto. Por el prender. ¡Hijo de puta! Sale hasta la innovación. Ahí la ha reventado tanto. Tan rápido. Que hace la animación de la ulti y se ha parado. ¡Pum! Sigue la espada haciendo así y ya estaban dando. Con Yasuo hay que tener mucha sangre fría, chicos. ¡Uh! Hijo de puta. Qué buena. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, el Karim ha ido hacia él. Le ha ido tirando la Q. Para asegurar. Ya que le iba a dar el Karim, si o si, al menos. Antes de que le dé a tirarle una Q. Vale. Ya ha dejado de tanque a la torre. Es lo bueno de Yasuo, ¿vale? Tiene mucha movilidad. Siempre y cuando haya minions al lado. O enemigos. Vale. Y lo bueno de la pared, ¿por qué ha hecho eso? ¿Vale? ¿Veis que? Para quien no lo sepa. La pared corta, la W de Pyke. ¿Veis que la W ahora, su alma, volvería a Pyke? Al volver, se choca con la torre y entonces nos tunea a Yasuo, ¿vale? Ah, está muy rápido el cabrón ahí. Hijo de puta. Por algo es Min Yasuo. Qué buena, tío. Sí, la E de Pyke. No sé. He dicho W, creo. La E, la E. Así es como nadie juega con Yasuo, ¿vale? Vale, ahí. Uh, qué buena. Ha tirado la ultima gena para no comérsela la cuida de Marechogas, por si se lo moría. Bueno, esa a Mumu. Ahí a Mumu la ha salvado el ojete. Uh, la hizo muy bien, ¿eh? Ahí vale. La ulti del gordo se la terminó comiendo. Pues la pared esa la ha tirado para joderle la ulti al gordito. Lo único que, bueno, no le ha salido bien ahí, pero... Uh, qué buena. Ese movimiento de cadera. Cómo ha ido hacia atrás, ¿eh? Que el barril tiene cierto rango. Ueh. De a ver si iba hacia adelante se habría comido el barril. Qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón. Igualito que yo. Una mierda. ¿Veis? Mucha gente lo que hace es a la hora de tirar, de dar con la Q, ¿vale? Y elevar, tira la ulti al momento, al instante. Pensad que mientras están en el aire os da tiempo a darle un básico, incluso una E, ¿vale? Además, os da tiempo a dar un básico E rápidamente y tirar la Q, ¿vale? Que creo que es lo que ha hecho además. Si no me equivoco. A ver. Es que no lo he visto bien. ¿Ves? Ahí da un básico, la E y tira la ulti. No sé si vas a ponerlo en velocidad un poquito más lento. Qué puto, ¿eh? ¿Ves? Básico E y ulti. Justo ya cuando estaban casi rozando el suelo, aprovecha el tema de la ulti. Qué cabrón. ¿Cómo se la ha hecho el hijo de puta? Que la tenía flash el raise, habrá dicho, se va para allá. Fum, pa. Toma el por culo. Buena esa. Buena play. No sé si la ha echado puesta o la ha salido sin querer, pero yo creo que. Uh, por el stun de Jax no ha podido tirar la ulti. Uh, le ha salvo a Giver, ¿eh? Uh, puto Giver. Ese escudito le da la vida. Uh, qué cabrón, lo bien que utiliza el cabrón este utiliza muy bien los escudos, tío. La barrera, vamos, la W, la utiliza de puta madre, tío. Lo utiliza justo cuando la tiene que utilizar el cabrón. Buen flash. Lo que ha pasado ahí, puto Alistar. Oh, digo con el tornado a los tres. Yo creí que solo había dado a Ecarimiana y Alistar, hijo de puta mía. Le ha dado a los tres, ¿eh? Toma, toma por culo. Ahora utilizará los minions para escapar, ¿no? Para moverse. Combran, ya sabéis. Tienes que moverte continuo, a ver si no. Habrá que hacerse Minjasuo, ¿no? Tendré que traerle el Kanan solo a Yasuo. Lo que ha hecho ha sido para ganar algo de tiempo porque si de haberle tirado, ¿ves? Ahí, por ejemplo, la torre le ha dejado de dar. Ahí lo que quería es que fuera la torreta, la que, la torre en la que, bueno, los minions, los que tanque hacen la torre, ¿vale? Justo en ese momento. Por eso se ha ido del rango de la torre y ha vuelto con la ulti. Y en ese entonces, en ese momento, ha sido la torre dándole al minion. Digamos que se ha quitado una hostia de la torre, sí. Porque sí, de gratis. ¡Oh! ¿Veis? Lo ha vuelto a hacer, ¿vale? Antes de tirar la ulti, ha tirado la E rápidamente al minion para ganar la acumulación de la E y eso. Y una acumulación de conquistar también. ¡Oh, qué buena! Buen escudo ese, eh, hostias. ¡Qué cabrón! Al menos, mira, se hizo la kill. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Se metió en las hierbas, tío. ¡Hijo de puta! ¡Hostia! Se hace una... ¡Uh! Digo, se llega a hacer ahí la cuadra y hostia, eh. Es para flipar, tío. No, bueno, una Coca-Cola. ¡Uh! Cuidado con un Kled, que el Kled está rotísimo. Odio a ese puto campeón, el puto Kled. Mira, Anivia. La han buffado en este parche, habrá que probarla. ¡Uh! ¡Qué buena! Ha utilizado muy bien ahí el muro. Ah, ya sí, es que podéis saltar el sapito. Ves, antes de tirar la ult, ya tiro al sapito. Pero se nota que este Yasuo, es que se nota que es mi Yasuo, es que sabe exactamente cuánto tarda el personaje en bajar al suelo. Es que a mí me ha pasado muchas veces que a lo mejor tiro al ulti con Yasuo, intento más o menos sincronizar y se me va. Y un anuncio. ¡Puta madre! Menos mal que no tengo un sonido opuesto, si no habría suena el anuncio que flipas. Saltar por ahí va, coña. Se lo mata, se lo mata. Es una Casio, eh. Cuidado con la miasma, que está muy rota. Ya suelo jode muchísimo la miasma. La W esa. Ahora que no tiene miasma, pues... ¡Qué cabrón, eh! Ahí la ulti de Casio, ya sabéis que estunea si te da de frente. Ahí justo se ha girado, cabrón, y no la estunea. ¡Qué bueno es el hijo de puta! Un día sería así. No, 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 no. ¡Uh, buen tornado, eh! Al final la he matado, pero... Es que Yasuo, es que te marea, es que te marea. Imagínate tú siendo el Darius ese, ¿vale? Mira cómo... Es que te marea, tío. ¡Fum! Ahora sí. Ahora por allí. Ahora otra vez para allá. Es que te marea, tío. Es una... Está de quieto, coño. ¡Uh, flasco! Toda talas comida ahí, pero doblada, ¿eh? Al nivel 2, ¿eh? Que está con Yasuo en bot, ¿no? Uy, qué buen escudo, ¿eh? Qué buena barrera, creo. Qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón es. El hijo de puta es muy bueno, es muy bueno el cabrón. Es muy, muy bueno. Así que, bueno, ya sabéis. Si queréis ver más jugadas de Yasuo... Mira a Yasuo es con dos S's, ¿vale? El pibe este se llama así. Qué hijo de puta, ¿eh? Qué hijo de puta. Es un crack, es un crack.